que tiene la particularidad que es el comienzo de, muchos dicen, la estación más linda del año. Yo creo que sí. Vamos a saludar a Jonathan Rodríguez, él es el director de turismo de la Municipalidad de Posadas, para conocer los detalles, cómo se preparan para mañana, qué hora comienza y cuáles son las expectativas. Buen día, Jonathan. Estamos con Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día. ¿Cómo? Muy bien. Buen día, buen día. Bueno, todo listo para mañana. Bueno, esto también debido al éxito que tuvo una más en ocasiones anteriores, se repite y se potencia también, Jonathan. Sí, sí, la verdad que bueno, está bueno que potenciemos la marca y esto habla también de cómo han salido las ediciones anteriores, ¿no? Porque la idea era hacerlo una vez al año y ya vamos por la tercera este año. Bueno, eso marca un poco el éxito que tuvo. Bueno, la gente también lo pide, nos consulta por redes sociales, a ver cuándo sale de vuelta una nueva edición. Así que para recibir la primavera, el día de mañana va a salir una nueva edición de Luna Más, que es el Festival de la Cerveza Artesanal. La idea siempre es trabajar y mejorar la edición anterior. La última había salido en invierno, que también fue una decisión, porque entendemos que en invierno la temperatura baja o igual, nosotros casi que no tenemos invierno, pero más que por eso también nos decidimos hacer el evento y se salió muy bien, con más de 15.000 personas estuvieron en la cascada y bueno, esta vez también vamos a tratar de potenciarla y siempre ir mejorando y agregando cosas, valor agregado al evento. ¿Cuántos expositores ya confirmaron su presencia? Sí, esta vez van a ser 15 expositores, teniendo 15 productores de cerveza artesanal y tener en cuenta que hay otros eventos que también están dentro de la ciudad, también en la provincia, es decir, se va a convivir con otras propuestas que tiene la ciudad de Posadas. Hay algunos productores que son de acá, otros que son de la provincia, que vienen del tubo del Valle, por ejemplo, que eso está bueno, que así sea. Y bueno, en ese sentido vamos a estar ahí a partir de las 17 horas en la cascada y también va a haber una oferta gastronómica para toda la gente, sorteos para los conductores designados. Nosotros siempre ponemos énfasis en esta cuestión también, ¿no? Es decir, bueno, armamos un evento de cerveza personal, pero tenemos en cuenta y también siempre con el mensaje al conductor designado. Así que el grupo de amigos siempre tenga uno que maneje y no tome, obviamente. Sí, sí, está. A ver, principalmente eso, esa es parte de la campaña. A ver, ¿qué hay en torno también? A ver, esto decía, patio de comida. ¿Brinda trabajo, brinda la posibilidad a muchos emprendedores? Sí. Sí, bueno, eso también es lo que nos motiva a hacer un nuevo evento, ¿no? El trabajo que produce, no solamente la gente que asiste al evento espera en una más, sino que también los que trabajan en él, los productores, los gastronómicos, que también toman, digamos, debido a la gran cantidad de gente que también se suma, los gastronómicos van tomando a algunas personas para trabajar ese día. Entonces, se genera trabajo a partir de un evento. Entonces, eso también es lo que potencia que sigamos manteniendo este trabajo y que ya armamos como una manera de hacer las cosas con el clúster en Bolleré, de cerveza personal, la Muni. Entonces, ya el evento va saliendo cada vez más automatizado y eso está bueno. Así que, bueno, lo esperamos a todos el día de mañana. Aparentemente va a acompañar el clima, así que tendremos una línea fiesta. Bien, recordemos entonces dónde y a qué hora y hasta qué hora, ¿viste? Porque algunos se entusiasman y se mueven un ratito más tarde y por ahí van a ir sobre la hora del cierre. Pero para tener en cuenta, ¿cómo tienen diagramado para mañana? Bueno, va a arrancar a las 17 horas en la Cascada de la Costanera hasta las 00 horas vamos a estar con el evento. A las 00 apagamos las luces hasta ese horario. Así que pueden ir en cualquier momento. La idea es que vayan y van a haber sorteos también, algunas intervenciones y demás. Así que en todo momento, en toda la noche van a haber sorpresas para los asistentes. Bien. Aprovecho y te pregunto. Cada fin de semana se tiene la visita. También por la conveniencia de los turistas brasileños, paraguayos, por el tema de asimetría, por el tema de nuestra moneda. ¿Se está incrementando más en las últimas semanas? ¿Cómo están? Sí, bueno, nosotros venimos con un alto nivel de ocupación ya desde la temporada de verano. Una vez que terminó la temporada de verano, aparecen los fines de semanas largos propios, nacionales, y también los fines de semanas largos de Brasil y de Paraguay, que cuando ellos tienen un fin de largo se vienen para posadas. Entonces nosotros tenemos que mirar todo ese mapa regional. Y lo que es el turismo ocasional se ha mantenido una ocupación bastante alta en todo lo que va del año. Y si sumamos a eso, a los eventos, la verdad que, bueno, posadas están funcionando muy bien cada fin de semana y entre semana. Por ejemplo, el fin de largo, no, fin de largo no, el fin de semana que pasó, el anterior a este, teníamos cinco eventos en la ciudad y una ocupación cercana al 95% sin ser un fin de largo. Entonces los eventos también vienen a cubrir un poco esa estacionalidad de la demanda. Y eso está bueno que así sea. Es decir, bueno, por ahí un evento que cae en tres semanas y ya el hoteleros, el gastronómico, es decir, bueno, todos los que están ligados directamente e indirectamente a la actividad turística trabajan. Entonces hemos visto un alto nivel de ocupación durante todo el año y eso está bueno. Bueno, digamos, es una de las ciudades, es la ciudad que más creció en la región NEA en lo que es turismo y ocupación. Bien. Jonathan, muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes. Nos vemos, nos vemos. Jonathan Rodríguez.